En valoración, Diego, de este cierre de la Liga Regular, con lo de Quiles nos quedamos todos muy preocupados. Sí, un poquito, con mal sabor de boca, sobre todo por Alberto, que sabíamos que ahora había pasado también un mes jodido con algo en la cara, con tema de máscara y tal, ahora que estaba volviendo a reaparecer y volvía a jugar, pues no sabe mal por él, porque hay que esperar mañana a ver qué pasa, pero que haya terminado así el partido, pues a todos nos sabe mal. En el que decía, no sé si comentó algo, estaba ya para hablar poquito, ¿tiene alguna esperanza de que todo esto que no parece si quede un susto sin importancia? Bueno, no tengo ni idea, nunca se sabe, él le molesta, claro está, y estaba jodido, pero bueno, lleva todo lo mejor que puede y con la esperanza siempre puesta. Bueno, remata a Liga Regular, se está pensando que el equipo no ha peleado, hablando del partido de hoy, si una parte para cada equipo, ¿mejor o Pontevedra en la primera metade, si un mejor o segunda o deporte? Sí, puede ser que sí, que en la primera parte nos costará un poquillo más, y que después estamos un par de cursos años en el descanso, pero en la segunda parte creo que tienen más dominio, ese gol, una pena ese gol que creo que es un golazo de Brais, entonces, bueno, al final, no sé si nos minutos finais pudimos marcar algún gol más, pero bueno, al final, el resultado qué. Ahora Castellón, no sé si se ha puesto tempo a pensar nos rivales, o si será a partir de mañana, ¿no?, cuando empecéis a centrar? Sí, un poquillo, más que nada, a partir de mañana, porque es algo que estamos mirando ahora, y no estuare todos los posibles enfrentamientos después, Castellón primero, claro, bueno, a partir de mañana, así que ya empezaremos a saber un poquillo más y a mirar el partido de fin de semana. ¿Alguna pista de cuándo va a ser la hora? Porque claro, la gente tendrá que organizarse un poco la vida, también vosotros, ¿alguna pista tenéis? Sí, no, estábamos preguntando, pero ni idea, yo creo que eso lo habrá entre el club y con la tele, entonces hay los que se pongan de acuerdo y el día que sea. ¿Sabe de tiempo alguna mensaje con Granero, Calavera y compañía? Sí, con Calavera, hablamos ahora con Mario, que sí que tenemos una muy buena relación el año pasado, algún mensaje sí que hubo, pero mucha suerte, ¿no?, que queda a partir de este eliminatorio. Hay que romper la maldición de los ex. Sí, al final eso es una ley del fútbol que parece que no está escrita, pero que siempre ocurre, pero bueno, al final es algo que no nos podemos parar a pensar. Dependente de semana que viene do partido de deporte, amendo a Racing Pilarves. Sí, ya estuve hoy en el autobús antes de llegar, vendo sobre todo la primera parte, ojalá pudiamos lograr el doble ascenso. Vale. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Chao. 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 Gracias.